y muy buenas personitas de youtube otra vez acá daniel bg y esta vez estamos en un nuevo vídeo de skulkers mobile en una apertura reliquias con el amuleto de nuevo que ya no había aparecido el man y bueno y porque he estado inactivo una semana una fucking semana es que he estado haciendo tareas y todo ese pedo verdad entonces no no he podido subir un vídeo digo que intenté subir uno vídeo un vídeo intenté subir un nuevo vídeo pero no pude pues porque no se grabó el audio y todo ese pedo así que efe vaya entonces bueno no me largo más los dejo con el vídeo no personitas de youtube estamos acá en una abriendo reliquias y de nuevo con el amuleto que después de mucho tiempo que no haya aparecido en un vídeo bastante tiempo no sé cuánto tiempo haya pasado tres de dos semanas la gente youtube aquí estoy lo que pasa es que en estas últimas semanas está con las tareas llenas lleno full si estaba muy full y la verdad que no me ha dado tiempo ni de venir aquí con mi amigo daniel yo estamos seguro y está durmiendo el cabrón por eso no vino las va a abrir todas el amuleto nomás porque es el amuleto no a ver vamos a empezar nomás quiero una valentine no de esto valentine si saliera un diamante estaría mamadísimo a ver qué puede salir yo siento que va a salir en esta va a salir un moro un plata a ver si sale shiny subo un vídeo aquí no ya la tenía no hay pedo pero su fucua fucuas me faltan bastante nomás tengo tres fucuas de plata me dijo un shiny me serviría otra rangeado pero no está mal porque porque prefiero a esta cabrona que a que me toque una señorita juiciosa no aunque te toque momia momificar a no pero ahora está mejor pero pero antes es bueno igual sigue siendo medio mala poco quiero decir que mala mala sino que medio mala vamos a ver si no sale algo bueno esta y las abriste a ver un oro un oro un oro un oro porfa no otro bronce la concha la lora un big band de 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 oro le da bueno te saliste papu así quedaban dos voy a abrir una a ver qué sale va a salir algo bueno y esta vez la brillo qué es esto bueno una señorita prefiero las de bronce la verdad dale a otro salir algo bueno va a salir al abril ya lo tengo esto esta es shiny si no bueno no está mal está mejor que una señorita juiciosa y que es mala decente tampoco es tan tan mala como dicen hay gente que la ha llevado diamante no sé bueno esta es fucua o una fucua por lo menos que sea algo bueno no para subir a mi fucua mi fucua a plata la que me falta es una de fuego que es buenísima ahora vamos con el furro con el furro todos le llaman furro a veo por qué pues porque es un furro ojo se viene oro se imagina que un diamante no no es oro es todo cerca es todo cerca a ver oh no la tenía no lo tenía no la tenía y me gusta me gusta sí 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 ese no lo tenía aún así que nice vamos bien y esta la abrió el amuleto significa que está funcionando la magia la magia me está viendo la fucua ah no esta es una filia por eso fui yo estoy viendo la fucua no esta sí a ver una shiny no una escabella shiny me hubiera venido muy bien pero pues no no tenerla que reflejar el daño está mamadísima yo la llevaría a diamante sí no la he mejorado a ver a ver este big man yo quiero un big man de diamante salió porongas salió bronce yo que necesito de esas madre o un bemol así de estos shiny's con brillitos mamadísimos ah es que los shiny's son los que brillan sí bueno yo le digo shiny's pero son shiny's esta a ver valentine si me toca cirugía general uff te cortas el subo un video pelo no no que no no cortándote todo el pelo dejándote pelo no que pedo no eso no subo un video x videos no se imaginan no estaría muy loco no no subo un video x video pero que sea shiny no pero esa 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 fue mi favorita la verdad es mi favorita y me faltan platas de valentine así que no estoy tan mal nice a ver la serie muerta oye eso es un insulto para mi la serie muerta la serie muerta la serie muerta la serie muerta ah si cuando te tocó diamante efe 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 por esa vez tu primer diamante y tu ultimo bueno y eso que me salieron cual era el big bang el bueno el que sacaba ah si saxo épico saxo épico que ahora esta esta mas fuerte que antes desgracia me toco buenas buenas y ya quería subir mi pico para diamante vamos a hacerlo un poco rápido porque mis videos se destacan por hacer por ser cortos y no aburrir a la gente aunque si la verdad que si bueno no se a veces hay gente que se ha visto mis videos mios completos como los de teaching feeling pero eso es porque son unos marranos igual que yo así que estos vatos a ver esta la buena déjame algo no sale nada no sale nada ah de hecho te dijeron no guardeo guardeo una reliquia de oro para el final a ver te imaginaras que ahí sacar pero vamos a abrir vamos a abrir un paquetito de estos de la vas a abrir la va a abrir el amuleto yo no confío un diamante un diamante sería mucho pedir dame algo a huevo a huevo vente uro 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 a ver gemela no esta nada mal gemela infernal prototipo si sale algún shiny estaría muy bien señorita chinga toma no broma vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo bueno oxidada no esta mal valentines y big bands me falta la protegida protegida algo bueno no a ver el oro que sea algo nuevo bueno big band no esta mal algo algo también algo no esta decente si me falta un poco a ver el oro se viene el oro se viene se viene se viene algo bueno otro luchador dragón bueno no me no me molesta porque me hace falta muchos veo se acaba de quedar lagueada esta madre se me quedo trabado ahí casi explota ok estoy a nada de sacar otra uy la diamante uy la diamante esa la voy a guardar para navidad o algo así si es que llego no a navidad es que no morimos antes o no morimos no fuck ya de nuevo acá problemas técnicos ahora a lo que vamos ya solucionado un shiny un shiny esta es la sabre del amuleto porque pues si tiene que caer un shiny tiene que ser uno un oligma malo robocopia uy ese wey me hacía falta ya que de hecho hubiera salido un bemol hubiera estado no tampoco es tan mal pero me hacen falta big bands a ver un big band de oro me vendría muy bien ahora mismo o algo no repetido al mismo tiempo no se si se puede si o una valentine una cirugia general porja con parásito ah ya la tenía creí que era una fucua yo también creí que fue una fucua no la puta madre no pero ya estoy a ya estoy a nada y llegar a la diamante bueno también falta bastante la verdad sí pero no está mal bueno voy a vamos a dejar por acá no estuvo tan mal me salieron me salió luchador dragón que aún no lo tenía entonces con que me haya salido ese wey ya estoy bastante feliz igual ya veo ya sostengo esto ya ya no tengo ni bronce ni bronce lo subiste a diamante sí porque lo subí a diamante de que ni pedo perdiste a bastantes si perdí bastantes para subir a azote a diamante como cuál será la habilidad de este vato del dragón eso se va para otro video porque no quiero alargarlo tanto así que sí la verdad que sí así que nos pedimos gente se despide el amuleto me despido tal vez en uno de estos días estaré haciendo video algún video de sí con este men de algún juego algún juego extraño como eh x no este men no no ya me retiro y he estado diciendo muchas tonterías así que hasta la próxima guachos recuerden dejar su nike su nike su like suscribirse y pues compartir y comentar ahí si si necesitan algún consejo o si me quieren dar algún consejo porque pues yo también a veces necesito consejos así que me despido y hasta la próxima adiós